...de la bancada PPC, y que naturalmente viene con sus trimestrales balances de cómo van los gastos, la inversión del gobierno. Bienvenido, congresista. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Bueno, usted señala que ahora el gobierno de Gumala parece ser de exclusión, que sólo ejecutó el 4% de recursos para obras. Según ranking que elabora usted. ¿Qué cosa es lo que está pasando? Sí, don Raúl, en este tercer trimestre, ya nueve meses corridos del año, y siendo un año especialmente importante para la inversión pública, porque para todos es harto conocido que la inversión privada ha tenido una gran retracción desde el año pasado ya, terminamos con niveles negativos de inversión privada de menos 1.6 y lo que va del año, ya hemos superado un negativo de menos 5. Entonces, en la medida que el sector privado se paraliza, la política anticíclica que debe impulsar el Estado era fundamental. Aleje, sí, céntese en el micro. Perfecto. Entrando al micro, ¿qué tenemos? Que el total del Estado de un presupuesto de 38 mil millones que debían haberse ejecutado este año, en nueve meses sólo se ha ejecutado 17 mil millones. ¿Qué porcentaje es este? 44.7%. O sea, no hemos llegado ni a la mitad de ejecución presupuestal cuando a esas alturas deberíamos estar alrededor del 70% en un óptimo, en un ideal, y repito, y de manera especial en este año que era muy importante el impacto de la inversión pública. Congresista, hay una cosa que sorprende. Los dos ministerios que han hecho más ejecución son defensa y cultura. Y los tres que han hecho menos son desarrollo e inclusión social, 4%, medio ambiente, 18%, e interior, 21%, cuando todos sabemos que el problema de la seguridad ciudadana es uno de los problemas prioritarios, si no el prioritario. ¿Cómo se explica eso? Defensa y cultura, por ejemplo. Cultura es un presupuesto muy pequeño, no tiene gran impacto. Defensa sí tiene un presupuesto alto y lidera la ejecución, pero especialmente este ministerio tiene poco impacto en el tema económico, porque básicamente son importaciones, armamento, etc., que no impactan el desarrollo. Los que tienen gran impacto en la actividad económico-productiva son el Ministerio de Transportes, por ejemplo, que no está mal en el promedio, está con 55.4%, pero lejos del óptimo. Y lo que sí llama la atención, porque sí tiene que ver con una problemática muy álgida, es el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior está en el puesto 17 de 19 ministerios, es decir, en la cola, y con una ejecución de 21.5% de su presupuesto. Hay una demanda, hasta se pide la salida de las Fuerzas Armadas. O sea, ya no sabemos qué proponer ni qué decir ante esta problemática y el ministerio que debiera liderar la lucha y combate contra la delincuencia y a la cual se le ha asignado un importante presupuesto no lo puede dar. ¿Qué explicación hay para esto? En general, tienes las mismas explicaciones en todos los ministerios, que la ley de contratación es el Estado, que los proveedores no cumplen, que el Ministerio de Economía se demora, las mismas falencias ya casi estribillos, ¿no? Pero no es que haya un propósito de un poco frenar el gasto dado las circunstancias económicas y las necesidades que tiene el país. No, a ver, sería en todo caso algo no dicho, porque por el contrario, el Poder Ejecutivo ha pedido... Pero sí tenemos, por ejemplo, cosas en construcción, en vivienda, en salud, en educación. Ahí también tenemos problemas. Otro, me refería al interior, otro de los sectores que es, dos diría yo, fundamentales, que tienen que ver con mucha infraestructura a nivel nacional, un gran déficit existente, es educación y salud, que tiene que ver con colegios, tanto infraestructura, mantenimiento, equipamiento, como con hospitales. Hospitales, postas, etcétera. Igual, construcción, mantenimiento, equipamiento. Esos son los tres factores. ¿Cómo vamos en educación, que tiene un gran presupuesto? El país viene anunciando que estamos incrementando el presupuesto para educación y efectivamente en el papel lo incrementamos, pero en los hechos ese incremento no termina ejecutándose. ¿Qué tenemos en educación? Se le asignó 2.800 millones para infraestructura y ha ejecutado 1.000 millones, esto quiere decir solo el 36%. ¿En cuánto puede terminar el año? ¿En 50, 55, 60, siendo optimistas? Entonces, se le asigna presupuestos a algo que el Estado peruano, la sociedad peruana, ha determinado como prioritario y sin embargo... Y que sin embargo, digamos, los índices están indicando que en efecto, en lo que se refiere a inclusión, hay un esfuerzo sostenido. Lo dicen todos los organismos internacionales, etcétera. O sea que... En el tema de inclusión ahí hay que diferenciar. Una cosa es gasto, que sí efectivamente programas sociales vienen por el lado de gasto, pero la partida de inversiones es diferente. ¿Cuatro por ciento han gastado apenas? Cuatro de un presupuesto pequeño, hay que decirlo. ¿Cien millones? ¿No? ¿Cien millones tienes presupuestos en transporte? ¿Seis mil ochocientos millones? ¿En educación? ¿Dos mil ochocientos millones? Entonces, es importante como porcentaje. A cada quien hay que juzgar en función a la eficiencia de la inversión de los recursos que se le ha asignado. Cierto, muy mal desarrollo de inclusión social en inversiones, pero lo más relevante tiene que ver con educación, tiene que ver con Ministerio del Interior, y vivienda, que está en media tabla, de cuatrocientos millones, se ha ejecutado ciento cincuenta y seis, que significa el treinta y nueve por ciento. Bueno, todo esto, como tantas veces lo hemos conversado, congresista, tiene que ver básicamente, no con una carencia de interés en hacer todas estas obras, no hay gobernante que no quiera hacerlo, y lo vemos al señor presidente estar en todas partes, inaugurando mercados, etc. Pero lo que ocurre seguramente es que no hemos transformado el Estado, no hemos logrado que tenga capacidad justamente de gasto y al mismo tiempo de iniciativa. Así es. O sea, hay una traba ahí porque no hemos cambiado el Estado, no han habido modificaciones para lo que se refiere, al redactor público, a las inversiones. No han habido, y al contrario. A la fiscalización, que también es muy seria, y finalmente, si el Ministerio de Economía no es el que está interesado, también hay que detener un poquito. No ha habido ninguna reforma, y al contrario, cada vez han sido más requisitos, más trámites, más permisos, más licencias, más fallas. ¿Pero los decretos legislativos aprobados a favor de la facultad y concedidas por el Congreso del que usted forma parte? ¿Contribuyen esos decretos? No digo que mucho era contra la tramitología. Sobre todo hay un tema de gestión. Ejemplo, nosotros deberíamos tener, solo en materia de educación, que es replicable en todos los temas, colgados en Internet, ya firmados por arquitectos, todos los planos correspondientes de un hospital tipo, un hospital modelo, que sea replicable a nivel nacional. O sea, quien quiera hacer un hospital, este es el hospital que usted tiene que hacer. Como lo hizo Fujimori en colegios. Los mismos colegios a lo largo y ancho de todo el país. Lo único que tiene que ver, la diferencia tiene que ver con el estudio de suelos y tal vez de techos. Bueno, pero los colegios de Fujimori se cayeron, pues no, no parecen pues un modelo de nada, ¿no? Justamente por hacer los mismos en todo el Perú, no funcionaban en un sitio y en otro. Eso ya depende de la calidad del trabajo de Fujimori. En educación hay un... Creo que podríamos elegir otro. ...de trabajar justamente en modelos educativos en función de costa, sierra, selva. Así es. Es una locura que cada posta necesite tener un proyecto de inversión pública, ¿no? Donde tenga que intervenir arquitecto, ingeniero. O sea, todo eso debe ser ya replicable en todos los sectores. Colegios, hospitales, postas. Y ahí tendríamos una dinámica muy grande. Y otro tema que deberíamos discutir a futuro es si todos los ministerios deben ser constructores, si todos los ministerios tienen el start-it suficiente y deben tenerlo. Podríamos estar pensando en una institución especializada en desarrollo de infraestructura. donde su rol sea hacer los hospitales para el Ministerio de Salud, hacer los colegios para el Ministerio de Educación. Tiene un criterio empresarial, ¿no es cierto? De otro tipo de... Y de especialización. Y dejar que los que se preocupen en el course business, ¿no? Lo que es educación, en la currícula, en los profesores, en la capacitación... No pasa el examen, hay el gobierno central. Gobiernos regionales, díganos uno o dos que pasan. Gobiernos regionales están peor que el gobierno central. Recordemos que el gobierno nacional 48, gobiernos regionales 45 y locales 40. Pero hay algunos que sí destacan ahí, ¿no? Destaca, destaca de manera clara el gobierno regional de Ayacucho, Huánuco, Huancabelique y Lambayeque. Y en el otro extremo, muy mal, pero muy mal, Ancash, que solo ejecutó 12%, Tumbe solo ejecutó 27%, Piura solo ejecutó 28%, Cajamarca solo ejecutó 33%. Están a la saga y muy lamentable porque lo que no hacen y no ejecutan estas autoridades regionales, las consecuencias las pagan la población. Gracias, congresista Juan Carlos Segura. Muchas gracias.